Quisiera empezar con una pregunta para toda la mesa y, bueno, en general para ustedes, ¿quién de todos los aquí? Generalmente le damos a nuestro paciente a firmar un consentimiento informado antes de una cirugía. Quisiera que nos describieran sumeramente los ponentes, bueno, los miembros de la mesa, ¿cómo llevan ustedes a cabo un consentimiento informado para una cirugía en niños, en menores de edad? Bueno, si lo hacen, si no, y en caso de que lo apliquen, ¿cómo es que lo hacen? Rápido, así. ¿Todos? Siempre, siempre se hace el consentimiento informado. El problema de los niños es que son los papás. Y a veces la mamá quiere una cosa, el papá quiere otra cosa. Entonces, tiene uno que hablar con los dos. Luego llega la abuelita y la tía. Entonces, pero uno se debe de dirigir al tutor, el tutor y explicarle lo que va a pasar. Pero siempre, siempre se debe de hacer ese consentimiento. Y explicando sobre todo el pronóstico a largo plazo. Bueno, en un hospital pediátrico, esa es la norma para cualquier procedimiento que se le haga de cualquier tipo a un paciente. Entonces, pues está uno completamente habituado a hacerlo. Y bueno, pues el texto en ocasiones hay que adecuarlo al tipo de procedimiento y los riesgos que implica en cada caso. Bueno, debe ser de las dos. O sea, primero hablar con los padres, en este caso los responsables, que expongan todas sus dudas. Nosotros explicarles todos los posibles riesgos, todas las expectativas, en qué consiste y todo. Y de todas formas, hay una norma oficial mexicana. En todos los hospitales ya está el consentimiento informado, que debe decir el texto, específicamente el diagnóstico, qué procedimiento se va a hacer, cuáles son las principales complicaciones y riesgos. Y lo deben de firmar el tutor o en este caso los padres. Y también lo deben de firmar el cirujano y lo deben de firmar dos testigos. Bueno, sí hay que explicar obviamente todas las complicaciones, incluso de la anestesia. O sea, porque son bebitos que se tienen que explorar bajo anestesia periódicamente, por lo menos a lo mejor en el momento del diagnóstico. Se les explica que es muy posible que se tenga que operar en ese momento, dependiendo de los hallazgos de la exploración. Y que después se va a tener que hacer exploraciones rutinarias bajo anestesia hasta que el chiquito no coopere, que más o menos es como hasta los tres o cuatro años de edad. Entonces, inicialmente a lo mejor al mes y después a los tres, cuatro meses, todo depende de qué vayas a ver en tu exploración bajo anestesia. Y obviamente hay que hablar con los papás de que es una patología de toda la vida, que nunca vamos a dejar de ver a este chiquito, que tiene altas posibilidades si se diagnostica en el primer año de vida y si es un congénito primario, de solucionarse a lo mejor con una o dos goniotomías, pero que es un trabajo en equipo y responsabilizarlos también de que ellos tienen que tomar muchas cartas en el asunto porque depende de ellos la visión de su bebé. Sí, en todos los hospitales, perdón, oficiales, privados, ya existe la norma, ¿no?, de la carta de información. Pero lo que es muy interesante es cuando los padres preguntan, ¿y usted me garantiza que va a quedar bien? Esa es una de las primeras preguntas que hacen. Y a veces entiende, ¿no?, están viendo el futuro de su hijo. Claro, ahí hay que aclararme muy bien. Pero también algo fundamental es que hay que decirle que independientemente de que los exámenes de laboratorio están bien, etc., el riesgo latente de muerte por una anestesia está presente. Eso hay que decirle definitivamente porque Dios no lo quiera, vaya a suceder algo y entonces usted nunca me dijo. Pero yo creo que es una advertencia fundamental. Claro, la pregunta iba enfocada que, por supuesto, la norma nos dice que el consentimiento informado es mandatorio. Y cuando los papás están de acuerdo, está todo muy bien. Pero, ¿qué pasa en el caso de que los papás estén divorciados y uno de permiso y el otro no? ¿Qué pasa si tienen patria compartida? Ahí es donde empiezan los problemas. Además, también ya hay un apartado donde el paciente también tiene derecho a recibir un, no le llaman consentimiento informado, es como una especie de carta informativa para ver qué se les va a hacer. Y esto para niños, obviamente, que ya sepan leer, aún siendo menores de edad. Y bueno, como dijo el doctor Villarreal, esto tiene que ser entre dos testigos y, en teoría, el paciente pues tiene que conservar una copia de esto. La doctora Claudia nos quería… Nada más quería recalcar la importancia de lo que comentó la doctora Plaza. Es bien importante que si el paciente entra con un procedimiento programado y a la hora de explorarlo se hace un cambio de planes de acuerdo a los hallazgos, antes de proceder al cambio de plan, se tiene que hacer el informe con los padres. Y bueno, ya después de que uno estuvo en contacto con ellos y uno se da cuenta del tipo de personalidad de los papás, etcétera, es necesario que vuelvan a firmar un documento que tenga otro texto. Claro. Bueno, ya empezaron a llegar aquí las primeras preguntas de los asistentes. Y sí, por supuesto, como dijo la doctora, esto es el tratamiento de los niños, sobre todo en glaucoma con genito, es eminentemente quirúrgico. Yo quisiera preguntarles cuántos pacientes con glaucoma con genito operan, digamos, al mes en las diferentes instituciones en las que están. Hace tres años que yo llegué al Hospital Conde de Valenciana, era muy poquito los glaucomas con genitos que se veían. Quizás, no sé, se verían a lo mejor uno cada tres o cuatro meses. Sin embargo, últimamente ha aumentado mucho y ahorita estamos operando casos nuevos que están llegando, dos o tres casos nuevos por mes y cada vez niños más pequeñitos están llegando. Entonces, siendo que no es un hospital pediátrico, porque en un hospital pediátrico, el primer contacto de los pacientes son los pediatras. Entonces, el pediatra, pues los va a uno instruyendo y bueno, algo malo le ven en el ojo y lo envían. Entonces, la referencia es un poco más rápida y además, o los papás le ven algo raro al niño, ¿a dónde lo llevo? Es un niño de un mes, lo llevo a un hospital pediátrico, tiene 15 días, lo llevo a un hospital pediátrico. Y en hospitales oftalmológicos es un poco más raro, llegan un poco más tardíos los pacientes. Afortunadamente, ya están llegando más, pero más o menos ese es el promedio que tenemos ahorita. Los casos nuevos no son tan frecuentes, pero los pacientes que ya tenemos en vigilancia y que continuamente tienen que entrar a exploración bajo sedación, porque hasta que cooperen para poder hacer una adecuada tonometría en la consulta externa, pues siempre tendrán que estar siendo explorados para evaluar una exploración completa bajo sedación. Y más o menos, yo calculo que estaríamos explorando y a veces operando a algunos de los pacientes, más o menos entre unos 5 o 6 al mes. Bueno, es diferente los casos que ya tenemos y los casos nuevos. Refiriéndonos a casos nuevos, cuando hice mi residencia, en eso hice la test en glaucoma congénito. Era en el Centro Médico del Noreste, en Monterrey, y en 3 años más o menos eran 33, 35 pacientes. En promedio eran uno por mes. Y era un centro donde es de concentración de todo Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, eran cuatro estados y esa más o menos era la frecuencia. Un caso nuevo por mes. Lo que yo estoy viendo también es, en promedio, uno o dos casos nuevos por año. O sea, no estoy contando casos que ya están ahí. Más o menos, casos nuevos, uno o dos por año. Sí, casos nuevos. Sí, cuando estaba en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, en mi residencia o en los primeros años de escrito, hace más de 25 años, yo creo que eran como dos al mes que veíamos. Y después de repente bajó muchísimo y supusimos que era porque se habían abierto otras instituciones, sobre todo pediátricas, de atención oftalmológica pediátrica, y que ya todos iban a esos lugares. Y a lo mejor era uno cada dos meses, una cosa así. Actualmente la verdad es que no sé cómo esté. Sí, el anterior comentario era porque en 2011 hubo una incidencia, se supone que la incidencia en países latinos es de uno en 10 mil nacidos vivos. 2.586 niños, perdón, 2.586.287 niños. Esto nos daría más o menos 258 niños con glaucoma congénitos nuevos. Niños que ahorita tienen dos años de edad. Eso más o menos nos significaría que debemos estar operando en todas las instituciones 20 niños de casos nuevos al mes, 5 niños por semana, para estar dando una buena atención y para que estos niños estén lactados y no lleguen de manera tardía, porque ya pusieron en claro que eso hace la diferencia en el diagnóstico. Entonces yo creo que más o menos nuestra responsabilidad es captar al paciente y referirlo, hacer el diagnóstico precoz y referirlo con los especialistas para que se haga una cirugía oportuna. Ahora, ¿qué cirugía escogerían ustedes como primera elección para estos pacientes? Uno, la pregunta sería para un glaucoma congénito y la otra sería para un glaucoma en edad pediátrica secundaria. Una agoniotomía. Si la córnea está opaca, una trabeculotomía. No hay de otra. Ahora, en un glaucoma secundario habrá que ver a qué. Porque como por ejemplo, ya se habló de los glaucomas secundarios a traumatismo, pero los glaucomas secundarios a traumatismo tienen múltiples etiologías. Y hay el glaucoma secundario a receso, que el doctor Eloy puso dos años y se quedó corto, porque hasta 15 años después hay reportes de que tienen un glaucoma secundario. Entonces, si es un glaucoma secundario a uveitis, pues una agoniotomía también le va a funcionar. Si es un glaucoma secundario, esto es Weber, le puede funcionar una agoniotomía, pero si no voy a hacer ni agoniotomía ni trabeculotomía, que eso es lo que tú como que de ese lado buscas, pues va a ser una trabeculectomía, una cirugía filtrante. Y salvo raros casos, como es en el glaucoma neovascular, le voy a poner un implante de primera intención, una válvula. Ahora, ¿en qué otros casos? Hay casos que llegan muy avanzados, que el niño tiene buftalmos impresionantes, la cornea está leucomatosa, los niños tienen la cara en decúbito ventral, la traen hinchada, los párpados hinchados, los tienen en un cuarto encerrados, y son niños que tienen 6, 7 años, 8, 10 años. Pues a esos niños hay que hacerles un procedimiento paliativo, una crioterapia, una ciclocrioterapia. No vale ni la pena estar haciendo una, poniéndoles una válvula que se va a tapar, que no la van a cuidar, el mismo éxito va a tener una y otra. Sí hay que individualizar cada paciente y de acuerdo a la exploración del ángulo, se toma la decisión, en los glaucomas congénitos, pues el manejo es prácticamente el mismo que comenta la doctora Hoffman, y en los secundarios también dependerá de cada situación. Ya habíamos comentado anteriormente con la doctora Hoffman que, por ejemplo, en los pacientes con glaucoma en afaquea también les puede resultar la goniotomía por membranas que desarrollan en el ángulo. Entonces, si no, no puede uno hacer una generalización, dependerá de cada paciente. Bueno, yo no hago neotomías porque nunca veo cones claras. A veces no puedo ver ni el color del iris. Difícilmente voy a ver el ángulo u otros detalles. Y entonces, me quedan dos posibilidades. La trabeculotomía o hacer una trave o poner una válvula. A mí se me hace que es mucho menos arriesgado poner una válvula, que es un procedimiento, en el peor de los casos, reversible. La puedes quitar. Y sí me ha tocado ver accidentes más o menos muy graves con traveculotomías cuando está deformado de alguna manera la estructura del ángulo. O sea, sí he visto ifemas, sí he visto idodiálisis, incluso lesiones al cristalino. Entonces, yo creo que incluso en glaucoma congénito primario, si no tenemos una adecuada visualización o no estamos viendo trabajar a ciegas, pues creo que o vas a hacer una filtrante o una válvula. Yo sí uso de primera elección en glaucoma congénito primario, en córneas opacas, que son las que yo veo, implantes valvulares. En glaucoma secundario, pues obviamente, como ya lo dijo Claudia, ya lo dijo la doctora Hoffman, pues todo depende de a qué fue secundario. Y estoy de acuerdo en aquellos bustalmos enormes en los que ya está muy deformado el ojo, pues el procedimiento ciclo destructivo, por la manera que sea, pues es una opción. Pero, la experiencia personal con procedimiento filtrante y sin cruzurasilo, mitomicina, creo que sigue funcionando mejor un implante válvular, en mi opinión. Bueno, cuando yo veía niños, vi muchos niños en la ciudad para evitar la ceguera en México y definitivamente estoy de acuerdo con la doctora Hoffman, inicialmente debe ser en córneas claras, gonotomía, trabeculotomía, cuando no vemos, o la combinación de trabe, trabeculotomía. Y respecto a las trabeculotomías, yo sí estoy de acuerdo en que se deben de usar antimetabolitos aún en niños, porque el éxito de una trabe sin mitomicina es la mitad, o sea, es el 25% al año. En cambio, si utilizamos antimetabolitos, se nos eleva al 50%. Hay muchas series, muchos resultados, y hay resultados tan diversos desde el 25% hasta el 90%. Entonces, es difícil realmente en la literatura sacar una conclusión, pero es definitivamente mejor el resultado si se usan antimetabolitos. El riesgo de endoftalmitis, que es lo que siempre aducen en contra de este procedimiento, es cierto que es mayor cuando se usan antimetabolitos, pero hay que ver el riesgo-beneficio, porque si vamos a hacer una cirugía que en corto plazo no va a funcionar, pues mejor tomamos el riesgo de usar antimetomicina. Ahora, con el pretexto de esta charla, estuve revisando alguna bibliografía y me pareció un artículo muy interesante, en que se revisaron miles de casos en Estados Unidos, respecto comparando trabeculectomía, trabeculectomía con mitomicina y implantes valvulares en los beneficiarios de Medicare. Entonces, son miles de pacientes, por ejemplo, de trabeculectomía fueron 9.700, de trabe con mitomicina fueron como 3.300 o algo así, de implantes fueron los menos 1.700. Entonces, es un estudio muy interesante porque dicen, o sea, aquí no hay, digamos, como favoritismos o qué prefiero yo, qué me gusta más, qué sé manejar más, sino en general, o sea, todos los oftalmólogos de Estados Unidos que ven este tipo de atención. Y entonces se encontraron que a los dos años, las complicaciones entre trabe con mito y válvula eran muy parecidas. Pero a los seis años, era lo doble de complicaciones con los implantes valvulares. E incluso las endoftalmitis se multiplicaban igual al doble por las extrusiones del tubo y todo esto. Entonces, realmente reportan complicaciones serias de casi el 40% en implantes valvulares de más de seis años. Y siendo la mitad en trabeculectomías con mitomicina y menos con trabeculectomías y mitomicina. Entonces, realmente a largo plazo, y sobre todo en niños que vamos a verlos muchos años, no me parece buena idea exponerlos a una válvula de primera instancia, porque aparte las córneas se descompensan. reportan un 24% de córneas descompensadas en válvulas a los seis años. Entonces, a lo mejor es demasiado y son casos ya como de demandas y cosas así, pero realmente no son tan inocuos este tipo de procedimientos de implante de válvulas. Y tenemos que considerar que son niños que tenemos que tratar de conservar su visión los próximos 80 años. Entonces, si empezamos por lo último, que para mí serían las válvulas y que es una herramienta más que me parece muy útil, lo que estoy en contra es que se pongan de primera instancia. O sea, hay que darles chance de hacer otras cosas y ver, ok, a lo mejor una trabe con mitomicina me dura siete años, cinco años o tres años. Entonces, Leti ya se adelantó un poquito a la siguiente pregunta, que era, ¿quiénes de ustedes usan antimetabolitos en niños o hacen algún procedimiento diferente? En el público nos llegó una pregunta, que si alguien de ustedes tiene experiencia con el implante exprés, por ejemplo, en niños, o con algún otro tipo de cirugía, como por ejemplo está reportado, sobre todo los franceses y los europeos, los americanos casi no usan la esclerectomía con antimetabolitos en niños, esclerectomía profunda no penetrante. Bien, este es cuando el orden de los factores no altera el producto, vamos a reiniciar entonces. Para los pacientes que tienen edema corneal, hay de edema corneal a edema corneal. Hay edemas corneales que puedes muy fácilmente desepitelizar la cornea con alcohol y vas a ver el ángulo bastante bien. Hay otros que son edema un poquito más profundo y también se tiene esa experiencia, logras saber muy bien cuál es la diferencia entre el iris y la diferencia angular para hacer una trabeculotomía. Estamos hablando de trabeculotomías. El edema que se presenta cuando hay un ojo totalmente que no te permite observar, no podemos satanizar la trabeculotomía. La trabeculotomía lo primero que nos preguntamos es quién la va a hacer, qué experiencia tiene y si la sabe hacer. Y otra de las cosas también muy importantes es que, como dijo Leti, una válvula de primera intención, en qué edad la vas a poner, de qué tamaño es el tubo, de qué tamaño es el cuerpo vabular, de qué tamaño es la cavidad orbitaria. Hay un estudio también que vale la pena que analicemos, es un estudio, un metanálisis de aplicación de válvulas en glaucomas congénitos en la India. La India, como es un país pobre y no pueden hacer varios procedimientos, decidieron que iban a poner válvulas a todos los glaucomas congénitos. Y a que ya se me adelantó Leti, también, a los cinco años el nivel de instrucciones era bravo, la retracción del colgajo conjuntival era peor. Y había que hacer los retiros, las descompensaciones corneales y los toques por el tubo, también, y la retracción del mismo por el crecimiento del niño, el tubo se estaba saliendo. Entonces, también, yo estoy de acuerdo, la válvula es un procedimiento que es muy importante, está garantizado que funcione bien cuando sabemos en qué momento su aplicación. Conocí mitomicina, ya eso se verá más adelante, pero sí vale la pena que pensemos muy bien en el asunto de cuándo poner una válvula y, sobre todo, no podemos satanizar la trabeculotomía. La trabeculotomía. La trabeculotomía es un procedimiento rápido, fácil y que te permite, como vimos, la técnica del nylon, es una técnica que no está nueva. La hacía una doctora en Guadalajara y, realmente, cuando nos tocó verla, es una técnica bastante fácil, bastante fácil. Siempre que tengas paciencia y sepas qué estás buscando. Bueno, uno de los principales errores, cuando estamos tratando niños, es andarte preocupando, ¿qué va a pasar cuando tenga 40 años? Al revés, tenemos un paciente que tiene una larga expectativa de vida, pero no puedes andar haciendo planeaciones a largo plazo. Así como no se puede poner, no, le vamos a poner este lente, porque cuando tenga 20 años va a ser hemétrope, pues sí, pero en el inter, ya se volvió amliope. Entonces, tienes un problema que vas a resolver hoy. El problema de mañana lo vas a resolver mañana. Ahora, bien dice, la trabeculotomía es muy buena, excelente. La agoniotomía es muy buena, perfecto. Todas las cirugías son muy buenas, obviamente, como dice el doctor Mata. ¿Quién las hace? ¿Cuánta experiencia tiene? Y las va a hacer. Estamos hablando de que este tipo de problemas, de glaucomas congénito, no es para la persona que lo resuelva, que va a hacer uno en su vida o que nunca ha hecho uno y le va a dar, o sea, obviamente, esto lo va a hacer gente que tiene experiencia y que lo está haciendo. Entonces, obviamente, se descompensa la córnea por una válvula. Ahora, ah sí, ¿y cómo lo hizo? Digo, si no la pusiste bien y si está tocando el tubo, pues sí se va a descompensar. Igual que, no, pues la trabeculotomía está plana, bueno, pues si no la hiciste bien, está filtrando mucho. O sea, todas las cirugías pueden tener complicaciones. Ahora, que la válvula se está moviendo, bueno, obviamente se la estás poniendo un niño y vas a poner el tubo más adentro. Ahora, hay que ver también, es que yo leí y hay un estudio y hicieron muchos casos, bueno, espérame tantito, porque también no me ha ido muy mal con las válvulas. Sí, ya le hice 10 goños y 3 trabes y luego esto ya, el ojo, todo, y entonces le puse la válvula, pues son procedimientos terminales. Yo creo que ahí implica la cosa. O sea, yo sí quisiera saber si alguien ha utilizado de primera, es más, de segunda intención una válvula. En un ojo que tiene igual buen pronóstico con atravio o con agonio. Porque si es un ojo que ya tiene un año o dos con glaucoma, pues es diferente. Pues yo creo que no se deben de quedar con la idea de que pensemos en lo que vamos a hacer hoy y no mañana. Si nosotros, nuestro oficio es prevenir, la prevención es básica. ¿Qué nos está pasando ahorita? ¿Qué ha pasado en Guerrero? Todo eso, ¿no? Entonces, en medicina es lo mismo. La prevención, si yo quiero prevenir en ese paciente, si yo me preocupo, ¿qué pasa hoy? Y no me preocupa, ya se quedó ambliope el paciente, ya le controlé la presión, ya está bien. Y nunca le puse una graduación. Estoy previniendo una ambliopía, estoy previniendo. Ahora, la sobrevida sí hay que pensarlo. Sí hay que pensarlo a futuro. ¿Por qué? Porque ese paciente no puede ser una carga a la sociedad, no puede ser una carga a la familia. Es una sobrevida muy larga la que va a tener el paciente. Y el camino que va a tener es muy largo. Y hay pacientes con goniotomía que yo operé y que actualmente ya son papás. Entonces, que les funcionó. Entonces, y hay que pensar en ese futuro. Pero no todos los pacientes les va así. Yo creo que, como menciona la doctora Plaza, hay que empezar con lo menos impasivo. Yo no digo que las válvulas sean malas, ni mucho menos. Yo sé que el doctor Eloy le gusta mucho poner válvulas de primera intención. En sus manos es lo que ha funcionado. Pero ¿de qué nos sirven las estadísticas que hacen en otro lado? ¿De qué nos sirven los estudios? Porque si uno va a hablar, es que yo, es que yo. No, no, no. Hay que hablar de lo que ya hicieron los demás. De lo que hicieron para ver los resultados. Para ver cuál es el que va a ser el mejor resultado. Entonces, yo creo que es mejor analizar. Y yo no quisiera que se quedaran con la idea de que nada más hoy. No, no. Hay que pensar qué vamos a hacer a futuro con ese paciente en su mejoría. Hablando de glaucoma, se habla de un 76% de éxito de cirugía. O sea, de que se logra el control de la presencia ocular luego de la goniotomía, ya sea una ovaria, y de un 54% más o menos con la goniotomía. Entonces, retomando un poco el tema, ¿quiénes de ustedes hacen algo diferente en los niños después de esto? Porque hay niños que ya tienen glaucomía, glaucomía, porque son chiquitos que sus primeras energías a lo mejor ya se las hicieron a los dos años de edad. Pero como dice la doctora Hoffman, no los podemos guardar, después sacarlos. Entonces, estos niños siguen, 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 siguen. ¿Y qué pasa si hay descontrol tensional? Por ejemplo, de ese 76%, ¿qué pasa con el porcentaje que no se controló? ¿Qué le hace a ese paciente? Solución de la enfermedad. Le hago yo una goniotomía nasal. No se controla adecuadamente. Le hago una goniotomía temporal. Le hago una goniotomía superior y una goniotomía inferior a ser los 360 grados. Y más o menos el paciente está con presiones no lo suficientemente bajas como para que no tenga daño al nervio óptico. Y con tratamiento médico va más o menos, pero después se descompensan. Y hay edades, sobre todo de la infancia, cuando son preescolares, pasan a escolares, se descompensan, el adolescente se descompensa, en la madurez se descompensa. Entonces, ¿qué le hago? El siguiente procedimiento. Ya no se controla ni con tratamiento médico agregado. Entonces, le hago una trabeculectomía. Dependiendo de la edad, puede ser que aplique mitomicina o no. Yo no aplico mitomicina en niños pequeñitos. ¿Por qué razón? Porque son ojos grandes, tienen las escleras delgadas. Y el riesgo de que… En niños de menos de tres años no les pongo mitomicina. ¿Sí? En niños más grandes y dependiendo del grado de cómo esté la esclera. Tiene sus beneficios. He tenido, ya tuve un accidente en un paciente, se le puso mitomicina y entró a la cámara anterior y se atrofió ese globo ocular. Entonces, he sido un poco más prevenida en eso. Sin embargo, la doctora Plaza ya me ha convencido y, bueno, he visto sus resultados. Si ese paciente le hago la trabeculectomía, esa trabeculectomía va a tener una sobrevida de cinco años, seis, en el mejor de los casos. A lo mejor le doy tratamiento, después ya van a ser ocho años. Puede ser que le haga otra trabeculectomía. Y si después ya tiene dos trabeculectomías y las goniotomías y no funciona, probablemente ya es un paciente mayor, le ponga un implante valvular. En este caso, sería mi última opción. Pero hay casos en los que se pone de primera opción un neovascular. Hay niños que tienen enfermedad de CUATS y llegan a desarrollar glaucoma neovascular. Entonces, ese sí se la vamos a poner de primera intención. Sturgeweber, que vemos en el ángulo y no es susceptible de hacerle una goniotomía, le voy a poner un implante valvular. Pero más o menos es la secuencia que yo sigo. Yo me refería precisamente al paciente que nos llega al consultorio, que ya se le compró cuando era pequeño, ya tiene una trabeculectomía que no está funcionando, la gula está plana y que ya tiene un implante valvular. Y nos llega a lo mejor con 30 de presión o 28, le ponemos un análogo a sus cargabines o al medicamento de nuestra elección y a lo mejor logramos un 20% por el niño que nos queda enterrando, o lo que exploramos es nuestro paciente por un año, pero de pronto empieza con un desdiciente. En ese paciente, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde le escucharán? A lo mejor es un joven de 18 años. O sea, ya tiene trabeculectomía, ya tiene implante valvular. ¿Y cómo está la conjuntiva superior? ¿Hay modo de colocar o hacer algo inferior, colocar una válvula inferior? ¿Qué tanto daño tiene al nervio óptico? Porque con esa cirugía yo creo que tiene un daño del 120%. Sí, la pregunta es, ¿siguen haciendo cirugía en el sector inferior? Le podría hacer yo una trabeculectomía en el sector inferior si tiene un nervio óptico viable, que tenga una excavación no tan amplia. Si tiene una excavación muy amplia y la agudeza visual es mala y es el descontrol, me voy a los procedimientos destructivos, ciclo-destructivos, una ciclocrioterapia. No, si el paciente tiene, digamos, un islote de visión, si el paciente es una visión fruta. ¿Le hago otra trabeculectomía inferior con mi domicilio? Bueno, la verdad es que ese escenario es un poquito raro, porque generalmente los pacientes que tienen mala evolución entre el edema corneal, entre las estrías de java, entre la miopía, son pacientes que son muy ambliopes. Entonces, la visión que llegan a tener en realidad no es una visión muy útil. Entonces, bueno, en situaciones extremas, suponiendo, bueno, quizá hay, y habrá que empezar a intentar antes de los procedimientos ciclo-destructivos, una segunda válvula en el otro sector superior que esté libre. Y bueno, sabemos que tocar la conjuntiva inferior para realizar trabeculectomías también lleva a un riesgo elevado de endoctalmitis. Bueno, sí, coincido con Claudia. Creo que un paciente en esas condiciones no va a tener una visión muy útil, a menos que fuera un ojo único, pero vamos a suponer, pues bueno, puedes hacer una filtrante o poner una válvula abajo, pues es un poco más complicado técnicamente los resultados. Pero, yo no quisiera que se quiera con la idea de que ningún procedimiento es panacea y ya se acabó. O sea, el éxito, puedes poner una válvula o puedes hacer lo que quieras, pero al paciente que trataste glaucoma congénito, lo tienes que, o al menos yo, cuando menos, cada tres meses lo meto a exploración bajo anestesia, hacer una evaluación. Hasta los dos primeros años, si estoy perfectamente satisfecho con el resultado, puedo bajar a cuatro meses. Ya en pacientes escolares, lo mínimo son seis meses, si todo parece estar totalmente en orden. Y, ¿cuándo se van a dejar tomar la presión en el consultorio? Pues hasta los 10 o 12 años. Ahora, sí tienes que ver, pero tienes que ver el estudio que tienes que ver. ¿Cuántos estudios hay de uso de válvula de forma primaria? ¿Hay? Yo lo he buscado, no lo sé. No, bueno, el se uso como tratamiento de primera elección, hay comparados con otros. Pero no es el caso. Puedes hacer una cosa, puedes hacer la otra. Cualquier cosa, lo que quieres, es bajar la presión. Claro, no estás resolviendo el problema de hoy. Pero tampoco creas que con ningún procedimiento vas a resolver el problema de 50 años. La única manera de resolver el problema es que no te despegues del paciente, ni el paciente de ti, lo estés evaluando continuamente. Porque ni las goniotomías muy bonitas, ni las trabeculotomías, te van a garantizar que ni va a durar cinco años, ni ocho años. Si no, lo revisas. Bueno, las goniotomías y las trabeculotomías bien hechas a tiempo y obviamente en primarios, les puede durar toda la vida. O sea, tienen un éxito impresionantemente bueno. Claro, en primarios, en secundarios sí es otro boleto y bueno. Y en cuanto a este paciente, yo sí, a mí me gustan mucho los procedimientos ciclodestructivos. Ciclofotocoagulación con láser de diodos, la hago mucho. Y creo que tienen bastante buen resultado. No necesariamente tienen que tener muy mala visión. Generalmente con cero en la visión que tienen. Y es un procedimiento relativamente fácil. Entonces, yo no pongo segundas válvulas. O sea, si una no funciona, me voy directo a procedimientos ciclofotodestructivos. Sí, yo también de acuerdo con Leti. Si una válvula no funciona, ya hay muchos factores de cicatrización que ya va a ser mucho muy complicado. Y este paciente que está refiriendo, pues es un paciente verdaderamente ya para erizar los pelos. Es un paciente que también los procesos destructivos, el endociclo, como dice Leti, es un buen procedimiento, pero no reduce tanto ni tanto tiempo la presión. Pero ahí sí ya tienes que jugar con lo que más te gusta y lo más que se pueda ayudar al paciente. Si no, no hay una regla. Puede ser la ciclocrío o un endociclo también. Bueno, ¿hay alguna pregunta por parte de los asistentes? El doctor pregunta que ¿qué medicamento utilizamos con un cuadruvante cuando una cintia empieza a fallar? Pues pues ya en estas condiciones en que empieza el paciente a disminuir, antes había un poco de leyenda urbana, de que no se les pusieran derivados de prostaglandinas, pero se puede poner uno de ellos. Por supuesto, nada más ir controlando un poco el proceso de iremia y que haya un poco de congestión de irisi. Pero cualquier otro, pues también otro mito que es muy importante ir desechando y aprovechándolo, porque es que nadie quiere usar acetazolamida en los niños vía oral. Ese es otro mito. Hay pacientes que tienen glaucoma congénito, tienen ahora 40 años, han usado durante muchos años y no pasa nada, por supuesto. Entonces, eso es una de las cosas también, que puedes usar un medicamento que puede ser un combinado de dorsolamida con timolol, puede ser un derivado de las prostaglandinas, pero cualquiera de ellos. Yo creo que ahí sí puedes ir jugando más o menos con qué medicamento tú vas notando que baja la presión y qué tanto baja la presión, ¿sí? Bueno, yo creo que para, si ya no hay más preguntas por parte de los asistentes, el comentario final sería, tenemos que hacer bien la diferenciación entre césped y glaucoma de la infancia, creo que la elección es la goniotomía. Con un 76% de éxito, es el, como dijo la doctora Plaza, es un procedimiento que le va a durar a los chiquitos casi muchos años, lo va a acompañar durante mucho tiempo de su vida. Hacer el diagnóstico precoz, y bueno, los secundarios ya se tratarán de acuerdo a la biología. Con eso daríamos por terminada la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.